¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Una vez más aquí en Hablemos del Juego, el canal del Comentatator HDJ, para que ustedes lo sepan. Y este será el año en el que ustedes recibirán camisetas o gorras de este canal. Hablemos del Juego premiando la fidelidad a muchos de ustedes, a quienes les agradecemos, que nos entendieron que después de la Copa del Mundo nos ausentamos un tiempo, necesario descansar, no solamente yo, sino ustedes también de mí, pero que hemos regresado con todo, con absolutamente todo, para opinar, para analizar, y en este caso para informar con algunos movimientos que se han dado. Antes de cualquier cosa, la invitación para que ustedes cargue OneFootball, la aplicación de los futboleros de verdad. OneFootball para todo. Ya estamos en la FA Cup, ya estamos en las ligas, está que empieza el Sudamericano Sub-20, el 19, está que empieza la Liga del Fútbol Profesional Colombiano y todo, 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 todo torneo, todo campeonato, usted lo vive mejor, lo disfruta mejor, se informa mejor gracias a OneFootball. Le dejamos este link para que usted lo descargue a un QR, para que también le quede muy sencillo. Muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis punticos, seis punticos. Tengo aquí temitas interesantes para tocar con todos ustedes, hablaremos de Millonarios, hablaremos de América, hablaremos del Medellín, de Nacional, del Junior de Barranquilla, de Independiente Santa Fe y un temita internacional. Todos los equipos aquí inmiscuidos en estos temas que traigo para todos ustedes. que no sé si soy el primero, segundo, tercero o último en tocarlos, porque es que yo no sé de un momento a otro, se volvió que la información es de una persona. No, 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 la información es de todos. Claro, habrá uno que la encuentre primero, de ahí en adelante los demás desarrollamos o desarrollan, porque alguna vez habré tirado alguna información primero que los demás, desarrollamos o desarrollan la noticia. El tema es que no es que nos hagamos o nos apropiemos a la información. No, 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 es de todos. Primero, segundo, ahora, eso de validar, hay una nueva rama en el periodismo deportivo, validar. Como dijo Pepito Pérez, efectivamente, no, hermano, no se valida, no se valida. Ah, si le quieres sumar datos o si tienes más información, buenísimo. Sumándole a lo que dijo Antonio, me enteré de tal cosa, perfecto. Y sigues derecho, sin ningún problema. Pero bueno, de eso se trata acá. Ahora, el tema Santiago Arias, tema Santiago Arias, que ya lo estaban tocando algunas cuentas. Ayer hice una llamada precisamente en Millonarios sobre el tema Santiago Arias. Santiago Arias no juega un partido desde el 15 de agosto de 2022, es que de mil, de 2022. 15 de agosto de 2022. Hace muy buen tiempo jugando para el Granada. Después estuvo en un siguiente partido, si no estoy mal, más o menos el 20. Pero no entró, todavía Carlos Baca estaba en el Granada, imagínese. Carlos Baca después de eso se va del Granada, llega a Junior, juega con Junior. Y Santiago Arias desde allí no juega. Lamentablemente a él una lesión le bajó el ritmo de competencia que tenía. Es un muy buen futbolista, es un hombre con muchísima experiencia. Es un lateral para mí funcional en los dos momentos del juego, defensivos y ofensivos. Dueño de la banda derecha, alguien le escribía que por la izquierda, yo la verdad no recuerdo a Santiago jugando por la izquierda. De pronto, eventualmente, en algún momento le tocó cubrir esa zona, pero no lo recuerdo siendo un habitual por ese costado. Como sí pasó algunas veces con Camilo Zúñiga, que lo tiraban a la izquierda porque no había lateral en esa zona y ponían otro en la derecha. Como pasa, por ejemplo, en Millonarios con Perlaza, que a veces lo tiran a la izquierda. A Santiago no lo recuerdo. ¿Qué pasó con Santiago Arias? Efectivamente hubo un acercamiento de la gente de Santiago con Millonarios. Como, bueno, está disponible Santiago, les interesa, nos sentamos a hablar. Millonarios, recordemos primero, están en una política que le ha funcionado muy bien. No de ahorro, pero digamos de manejar muy bien sus recursos. Nunca ha entrado en empujas grandes por futbolistas. Siempre ha tratado de adelantarse. Por ejemplo, no esperó a que por Leonardo Castro llegaran tres, cuatro equipos. Dijo, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, lo ofrecemos de una vez. Y se quedó con Leo Castro. Pero le ha apostado mucho al tema de divisiones menores. En Millonarios, el nombre es Santiago Arias, como en cualquier lugar, seguramente. Llamó la atención, se dialogó, se habló. Pero en este momento, digo en este momento porque aquí lo que me dijeron a mí en Millonarios es, no estamos hablando ya de Santiago Arias. Pero uno no sabe si con la insistencia, si hay otra llamada, si se habla algo con el entrenador. Uno no sabe si se vuelve a abrir o si se abre la posibilidad. Lo cierto es que a esta altura en Millonarios no se discute el tema de Santiago Arias. En su momento se habló, pero había otras prioridades, había otras necesidades y en este momento no se discute. En Millonarios hoy se habla de buscar un central, porque no se sabe qué pueda pasar con Ginás o con Juan Pablo Vargas. Puede haber posibilidades. Entiendo que por Juan Pablo Vargas hay algunos acercamientos. Todavía nada concreto, nada firme, pero hay algunos acercamientos. Y por eso Millonarios estaría buscando la posibilidad de un central. Y ojalá zurdo. Por ahí he visto el nombre del muchacho Jorge Arias, el ex-junior y ex-deportivo Cali, ex-independiente de Medellín. Estuvo un olímpico en Paraguay. A mí me parece un buen futbolista, además tiene tiro libre que Millonarios, salvo Ruiz, Luis Carlos, perdón, Daniel. No veo otro cobrador de tiros libres. Se me puedo pasar en este momento, pero no lo tengo así rápido en la cabeza, un cobrador bueno de tiros libres. Y él es un cobrador de tiros libres, sobre todo de perfil zurdo, bueno, como Daniel. Daniel, no es de mucha estatura, es de muy buen inicio de juego. Y en eso se parece mucho a Juan Pablo Vargas. Mirando a ver si esa es una posibilidad. La verdad no he preguntado yo por Arias, pero lo he leído. Y simplemente les doy mi opinión de lo que sería Jorge Arias. Pero sí sé que en este momento, Millonarios, hay más preocupación por el tema de los centrales. Si se van o no se van. Y si se van, ¿qué se consigue? En este momento, Santiago Arias no es posibilidad. ¿Qué pasa con Santiago Arias? Luis, que es un gran futbolista, que tiene una experiencia, es mundialista, es de selección. Pero hombre, 15 de mayo, 15 de mayo de 2022, su último partido. Equipo que lo lleve deberá tener paciencia. Mientras se acopla, mientras toma ritmo, mientras vuelve a ser competitivo. Eso lo tiene que saber el equipo que lo lleve. Es joven todavía. Pero si Millonarios o cualquier otro opta por tenerlo, creo que debe tener claro que no va a ser inmediato el rendimiento de Santiago Arias y que será paulatino. Y no sé si hoy Millonarios necesite eso con el lateral derecho. Hoy Millonarios tiene allí a Alba, a mí me parece bueno, no al nivel de Santiago Arias en su mejor momento. Y Perlaza, que es resistido, pero el hombre siempre ha sido rendidor y además le ayuda también en la banda izquierda a Camino. Cerramos el tema de Santiago Arias a la expectativa de que pueda pasar y ojo al tema de los centrales en Millonarios. Una novela larga. Hugo Rodallega. Hugo Rodallega. Oscar Garcés, un hombre que está muy bien informado, sobre todo de temas del Bucaramanga, puso esta mañana en su cuenta de Twitter que es una posibilidad en Bucaramanga. Ayer hablé con el presidente del Bucaramanga sobre el tema. Y lo que me dijeron fue que sí, que efectivamente en su momento les interesó, en su momento se le buscó y en su momento no hubo respuesta positiva. Después de esa conversación yo me quedé con que eso era un caso cerrado. Me dice Oscar Garcés que no, que esta semana va a haber otro intento por Hugo Rodallega, otro a búsqueda por Hugo Rodallega, a ver qué sucede. Entiendo que Hugo lo que quiere jugar es en América y que él está esperando a Don Tulio para sentarse, para hablar y definir. 37 años tiene Hugo, pero tiene muchísima calidad y tiene mucho gol. Y él tiene ganas de jugar en el América, seguramente quiere terminar ya su carrera en el América de Cali. Y ese ha sido un coqueteo no de ahora, desde hace rato, desde hace rato. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Pero efectivamente Bucaramanga lo tuvo en carpeta, que fue lo que me hablé yo con el presidente. Pero lo que me dice Oscar, que es un hombre absolutamente informado y que puede ser así, es que Bucaramanga esta semana volverá a hacer un intento por Hugo Rodallega. Claro, a Bucaramanga se le fueron los goles de Dairon Moreno para el once caldas, hay que buscar un reemplazante en Rodallega. Con Sherman digamos que buscaron en Javier Rey y en el zurdo la posibilidad de tener un 10, pero con Dairon, pues hombre, tendrán que buscar a quien reemplazan. Y Rodallega me parece un muy buen nombre, el tema es que Rodallega tiene esa prioridad de la América de Cali y no se ponga bravo hincha de Bucaramanga. Pues es normal que Rodallega, hincha de un equipo, quiera terminar en un equipo. Ya después mirará, si no se da, se podría ir para el tema del Bucaramanga. Tema Teófilo Gutiérrez. A mí me dio Don Fuad, y lo voy a decir con mucho respeto porque me dio risa Don Fuad, quiso ser diplomático pero fue cero diplomático. Cuando le preguntaron de la posibilidad de regresar al Junior de Barranquilla y tajantemente dijo no, porque necesitamos un delantero o un volante creativo. Claro, o sea, quiso ser diplomático pero realmente lo que fue, fue directo. Teófilo tiene las puertas cerradas en Junior. Porque si algo es Teófilo Gutiérrez es un delantero que sabe volantear, que sabe ser volante 10, que sabe ser creativo, eso es Teófilo. O sea, si usted tiene que buscar un futbolista que cumpla las dos funciones, ahí está Teófilo. Sería ideal desde lo futbolístico. Ahora, entiendo la situación desde Barranquilla. Teófilo en su momento fue grosero con Don Fuad. Incluso hablan de un estrujón y pues entiendo que Don Fuad no quiera tenerlo, absolutamente. Y creo que uno de sus hijos es el que más se cierra la banda y está claro. A Teófilo se le ofreció a Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe miró sus costos, dijo no, imposible. Y en eso yo no soy muy seguidor del señor Méndez. No me gustan muchas de sus actuaciones como dirigente deportivo. Pero en esto sí creo que tiene toda la razón. Lo primero es la responsabilidad económica. Sí, la alegría del hincha, traer un futbolista de estos, maravilloso. Pero si eso le va a dejar un hueco fiscal inmenso que más adelante haga inviable al equipo, ¿qué? Entonces en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con Méndez. Que, insisto, todos estos negocios hay que dejar una puertecita abierta. Una puertecita abierta porque uno no sabe qué pueda suceder. Pero por ahora Teófilo, en Junior puerta cerrada y en Santa Fe tampoco se mira. A propósito de tema Junior, Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero, para que ustedes estén mejor enterados, yo creo que sigan bien lo que dice José Hugo Higuera y lo que dice Sebastián Surs. José Hugo Higuera de Barranquilla, Sebastián desde Argentina. Un hombre que es muy ligado a River Plate. Y qué cercano, si no estoy mal, a Juanfer. José Hugo fue quien tiró la bomba maravillosa de la reunión de Juanfer que efectivamente se dio. Ustedes vieron las imágenes. Y lo que les he leído a ellos, aunque yo también he tenido una muy buena fuente sobre el tema. Y efectivamente, Juanfer, lo del Medellín, no es que lo haya descartado, pero por ahora está frío. Y Medellín no tiene cómo pelear económicamente con Junior y mucho menos con Flamengo. Y hoy en la cabeza de Juanfer, si hay un equipo en Colombia, sería Junior. Es Junior y no hay más. Pero lo de Flamengo ha tomado demasiada fuerza. Y hoy los medios brasileños, como lo dijo Sebastián Surs, habrán de una segunda reunión. Ya hubo una primera y ya habrá una segunda. Una segunda reunión. Entiendo que en Barranquilla le dijeron a Juanfer Fernando Quintero, esto es lo que podemos ofrecerle, esto es lo que tenemos, listo. Y Juanfer se fue feliz con el ofrecimiento, seguramente muy contento. Pero ya hay una segunda reunión con la gente de Flamengo. Que lo están haciendo más con los cercanos, los allegados o los encargados de Juanfer. Que no directamente con Juanfer como lo hizo Alejandro Char en Barranquilla. ¿En qué va a terminar eso? No sé. Para mí, Flamengo tiene para ofrecerle más dinero. Creo que un proyecto mucho más fuerte y más competitivo. Pues si no, no digamos mentiras. Flamengo pelea por ser campeón de América. Junior por ganar el torneo local. Y tener de pronto una participación decorosa en torneo internacional. Pero Flamengo compite para ser campeón de América. ¿Qué ofrece Junior que no ofrezca a Flamengo? En Flamengo va a ir a pelear un puesto. Y no sé hasta qué punto. No sea un recambio, un revulsivo. En Junior va a ser titular. Va a ser titular. Efectivamente, a menos de que se lesione. Pero va a ser titular. En condiciones óptimas va a ser titular. Pero hay una cosa que sí me parece que tiene mucho peso. Para que prefiera Junior y no Flamengo. Y conociendo un poquito a Juanferrnando Quintero, eso puede inclinar la balanza. Juanferrnando Quintero es un hombre de una cabeza distinta a la de los demás. En muchas cosas. Lo tildan de perezoso. Lo tildan de que no lucha por... Que ese talento que tiene lo desperdicia. Lo tildan de que le gusta la música. Miren, yo a ese muchacho lo conocí. Y si algo le admiro a Juanferrnando Quintero es su inteligencia. Y lo claro que tiene la vida. Hablar de una carrera que no ha sido exitosa. Ja, ja, ja. Me muero de la risa. Dos mundiales. Campeón de América con River haciendo el gol más importante de la historia. Bueno, todo esto se los dije en el video anterior. Jugó en Europa. Jugó en River. Jugó en Medellín para cumplirle un sueño a su familia, a su abuelo. Hoy se los pelean uno de los equipos grandes de Colombia. Uno de los equipos más grandes, si no hoy el más grande de Sudamérica que es Flamengo. Fue a ganar mucho dinero a China. Ha ganado mucho dinero en su carrera. A la par ha podido impulsar la carrera, si no estoy mal, es de su hermano. La musical. Se ha divertido. Se le ve feliz. Para él la felicidad está muere encima de cualquier otra cosa. Y él, la parte económica, ya la solucionó hace rato. Y él puede tomar decisiones desde la felicidad. Qué maravilla no poder hacer eso. Esto es lo que me hace feliz. Esto me dedico. Y eso puede pesar en Juanferrnando Quintero. Y podría ser que la felicidad de Juanferr esté en quedarse en Colombia. Y no irse al fútbol internacional. Veremos. Veremos. Pero nunca atachen de carrera mediocre a la de este muchacho que ha hecho una carrera que cualquiera quisiera tener. Desde lo que él soñó. Porque es que es muy fácil decirnos la carrera que uno tiene que hacer es salir campeón en Colombia, jugar en la selección y jugar en Barcelona. Y si él soñó otra cosa. Y él soñó otra cosa. Y la está cumpliendo. Tema Deiner Quiñones. Este es complejo. Deiner Quiñones y Medellín ya tienen todo arreglado. El DIM y Deiner ya arreglaron. Ellos dos ya llegaron a un acuerdo y Deiner dijo sí a todo lo que le propuso el Medellín. Y Medellín está feliz y David González estaría feliz de tener a Deiner Quiñones. Le fascina. Y en el Medellín quedaría muy bien. Pero ahí hay un problema. Que eso no se soluciona hasta que no se arregle un tema entre América y Nacional. Y preguntando y averiguando es un problema más de América que de Nacional. Porque Nacional que compró en su momento los derechos deportivos de Quiñones. Lo cedió a la América con una cláusula de compra obligatoria. La cual el América aceptó. Y la cual el América debería cumplir. Y no quiere cumplir. O pidió no cumplir. Pero ahí está la cláusula. Y el América hoy lo que quiere es devolver al jugador. Y por eso se necesitaría esa carta de libertad. Por así decirlo. Esa firmita en Nacional. Para que el jugador ya pueda arreglar con otro equipo. O que el América lo compre. Y ya se haga el negocio directamente con el América. Lo que pasa es que uno pregunta al Nacional. Y Nacional tiene toda la razón. Nacional dice perdóneme eso no es problema mío. En su momento nos sentamos con la gente de la América. Cedimos al futbolista. Y firmamos una cláusula de compra obligatoria. Y me la tienen que cumplir. Y es así. Y es así. Y es así. Así que el tema ahí es de la América. Ya Medellín hizo lo suyo. Habló con el jugador. Llegó a un acuerdo con el jugador. Pero al jugador le toca solucionar su tema con Nacional. No es fácil. Y por último. Rafael Santos Borré. Qué situación compleja la de Rafael Santos Borré. Rafael Santos Borré pasó de ser figurón en el equipo campeón de Europa League. Haciendo goles muy importantes. Haciendo un jugador que del momento a otro. El entrenador lo tachó. Y el director del deporteo lo tacharon. ¿Por qué? No sé. Claro el futbolista seguramente ha bajado su nivel. Pues es que no es fácil. Eso en la cabeza puede golpear. Eso en la cabeza tiene que pegar. Ha tenido clubes que se han acercado. El ofrecimiento de Tigres de México fue cierto. También fue cierto que Frankfurt, el Eintracht, dijo no. Es cierto que River está intentándolo. Bueno, ya su empresario salió a decirlo. Pero también entiendo que los alemanes dicen, bueno, pero ahí hay una plata. Páquenme la plata y se lo llevan. Ahora, yo también le diría a los alemanes. Hombre, el futbolista no es un esclavo. Si ustedes no quieren. Si el futbolista quiere jugar, lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Miren a ver cómo no pierden plata. Cédanlo a River. Alárguenle el contrato en Alemania. Bueno, no sé. Pero lleguen a un acuerdo. Y nosotros, como colombianos, en vez de estar diciendo, es que bajó su nivel. Es que es una mentira. Todas las cosas que uno lee. Hombre, ese futbolista es de selección. Y ese futbolista lo ha tenido muy en cuenta Lorenzo. Y lo necesitamos jugando y haciendo goles. Como para que nos demos el lujo de decir, no pasa nada, no importa que no juegue. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Los futbolistas no son esclavos. No son esclavos. Pero lamentablemente hay contratos. O hay temas como el que está viviendo Rafael Santos Borré. Que sí le cierra la posibilidad hoy de trabajar al futbolista colombiano. Lo necesitamos. Va a ser difícil que salga de Eintracht de Frankfurt. Él sé que en sus vacaciones se preparó al 100%. Sé que él está haciendo la pretemporada al 100%. Sé que él está mentalizado para tratar de ganarse un lugar. Pero hermano, cuando usted es su jefe y ya lo tiene entre ojos y no lo quiere. No lo quiere. No lo quiere y le cierra la banda. Y hoy Rafael Santos Borré tiene la banda cerrada. Ahí están. Seis temitas que tocamos en Hablemos del Juego. El canal del Comentratero. Un abrazo.